¿Ya conoces qué es Monkey Fit? Hola, mi nombre es Alexa y soy parte del equipo Monkey Fit. Y hoy te voy a contar un poco más de nosotros. Monkey Fit es un beneficio corporativo exclusivo que te permite acceder a cientos de experiencias con una sola membresía. ¿Quieres ir un día al gimnasio, a nadar o a una clase de yoga? Tú decides, nosotros te acompañamos. Y por si fuera poco, tienes acceso a más de 500 audios y videos para meditar, hacer ejercicios en casa y poder realizar tus pausas activas. Celebramos tus logros, cada paso cuenta. Aprovecha tu beneficio y mejora tu estilo de vida.